Recordemos que a mediados del pasado mes de noviembre de 2020, Homero López García, eso fue lo que le informé aquí el pasado mes de enero, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, anunció que debido al registro de esta alza de materias primas, como el papel de grado alimenticio, el agua, el precio de los energéticos, entiéndase, la luz, la gasolina y el gas LP, pero además, todos los productores de tortillas registraron este incremento fuerte del precio de la tonelada de maíz. Entonces el gobierno del presidente, y anunciaron en noviembre, que el 1 de diciembre entraba en vigor un aumento al precio de la tortilla. Intervino el gobierno federal, los paró y dijo, vamos a platicar, entrando el año, vemos qué se puede hacer. Entró el año y qué fue lo que pasó, pues nada, que el precio internacional siguió subiendo. Llegó a estar el bushel de maíz en entregas a futuro para este mes de marzo, en 5 dólares 24 centavos, bushel pesa 25.4 kilogramos, es la medida de referencia. Y para que tengamos una idea, en diciembre, las entregas de diciembre estaban a 3.95 dólares, subió a 5.24. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que inevitablemente, los tortilleros tuvieron que aplicar un incremento escalonado, silencioso, pero ahí va el incremento a la tortilla, ¿no es cierto? De 50 centavos, de un peso, etcétera. Además, aquí le reporté también, el fin de semana lo publicamos en Claro Directo MX, se ha reportado, por ejemplo, el kilogramo de pechuga de pollo en algunas entidades hasta en 160 pesos. Y miran, ¿por qué? La explicación es más o menos la misma. Una buena parte de los insumos de alimentación para el pollo es el maíz. Subió el maíz, subió el alimento para el pollo, sube el pollo. Bueno. Esta mañana el presidente López Obrador es cuestionado sobre el tema. Señor presidente, está subiendo la tortilla, eso es un hecho, está subiendo en todo el país. Uno, ¿qué va a hacer su gobierno? Dos, está previsto un plan de subsidio al precio de la tortilla, porque el precio de la tortilla no está controlado, el gobierno no puede decir que no suba. ¿Qué dijo el presidente? Esto fue lo que dijo. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia para frenar la escalada de precios de estos productos básicos, en especial la tortilla, presidente? Estamos impulsando todo lo que es la producción de maíz. Está creciendo la producción de maíz, porque se está apoyando a los productores de maíz. Aumentó el precio del maíz a nivel internacional. Eso también afectó. Y el maíz no solo se utiliza para la tortilla, para la alimentación directa de las personas, sino también se utiliza para alimento de aves, de porcinos. Lo mismo nos está sucediendo con el frijol, pero ahí es por otra razón. Se nos redujo la producción por la sequía, heladas, en este caso, abriendo para importar frijol y controlar el precio, porque se estaba dando mucha especulación. Hay especulación. ¿Estabía usted pensando en un programa de subsidio de la tortilla a las familias más pobres del país? ¿Se puede considerar? No, queremos apoyar al productor. Bueno. Pregunta concreta. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Están subiendo los precios? Bueno, la estrategia o la respuesta, el gobierno va a seguir entregando fertilizantes, va a entregar subsidios a las producciones de maíz en el país y ya. Es la respuesta. Es por lo pronto lo que tiene previsto el gobierno federal. Por tanto, pues es casi un hecho que silenciosamente, sin que se haga mucho ruido, el precio de la tortilla ya subió, está subiendo y podría seguir subiendo. ¿Cuánto? Lo que corresponda en la suma de incrementos que los productores de tortilla vayan poniéndole al precio final de la tortilla en función de los incrementos de todo lo que cuesta hacer un kilogramo de tortilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!